Entonces, nos habíamos quedado nosotros hasta el hexano, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con lo que es, en este caso, el hectano. Bueno, un momento. Listo, listo. Hectano, hectano. Entonces, recuerden que estábamos en los ISO, vamos a hacer lo que es el ISO hectano, ¿ya? Y nuestra cadena larga, obviamente, va a quedar, si nos están pidiendo 7, vamos a colocar 6. Entonces, va a quedar CH3, enlace, CH, lo voy a colocar en la parte de aquí, CH2, 4, 5 y 6. Listo, entonces, en esta parte que dejé yo espacio, voy a colocar lo que corresponde al CH3 que voy a agregar. Ahora, tenemos CH3. Perfecto. Ya, entonces vamos a comprobar si verdaderamente se hizo lo que es un ISO. Tenemos que va a diferenciar a un ISO, y el ISO va a diferenciar que en uno de sus extremos, sea este, o sea, este de acá, que vamos a tener, vamos a tener 2CH3. Aquí hay uno, por lo tanto, en este extremo no fue, sino fue en el extremo de acá. Y ven que completamos este ISO. Hectano, vamos a ver si todos, si la suma de todos sus carbonos dan 7. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, no hay ningún inconveniente con este ejercicio de aquí. Vamos a continuar, a ver. Tenemos por el otro lado lo que es el ISO octano. En mi cadena larga voy a colocar, en vez de 8 voy a colocar 7, para dejar un espacio para el siguiente. Señorita Lucero, ¿va a decir algo? Disculpen. Sí, una pregunta. Claro, dígame. ¿Por qué el CH3 va arriba y no lo pone abajo? No lo entendí. Es que no se me fue el internet. Ya, entonces déjenme borrar acá el ISO octano. Bueno, yo les explicaba, tal vez cuando se refería a internet, puede ser, que el CH3 puede ir en la parte de arriba, puede ir en la parte de acá abajo, ¿verdad? Y no va a interferir en ninguno de estos casos. Por ejemplo, ahorita lo usé en la parte de arriba. Ahora voy a colocarlo en la parte de abajo. Tenemos, voy a hacerlo un poquito más rápido, para que no se ponga el tiempo. H3, enlace es H, H2, H2. Ya, y en la parte de acá. Lo que les mencionaba es que si va en la parte de arriba o en la parte de abajo, esto no va a interferir, va a seguir siendo el mismo prefijo ISO, en este caso el ISO hectano. Y asimismo, si nosotros lo queremos colocar lo que es el lado contrario, el extremo contrario, nos quedaría de esta forma. Pero siempre he seguido del CH3. ¿Cómo? Siempre he seguido del CH3. ¿En qué parte he seguido del CH3? A ver. Ahí el CH tiene que seguir del CH3. Sí, claro. Ya, acá también. Entendí. Esta vez lo colocamos arriba, lo colocamos en la parte de abajo. Y va a seguir diciendo lo mismo. Significando lo mismo, perdón. Ya, las cuatro formas que ustedes ven aquí son los mismos ISO hectano. Ahí no hay ninguna diferencia más que la colocación del CH3 como tal, que puede ser en el extremo izquierdo, extremo derecho, arriba o abajo. Ya, eso no va a significar absolutamente que vaya a cambiar el nombre. Ya, en estos ejercicios, la colocación, tanto de arriba como de abajo, no va a influir. En otros, obviamente sí, pero de momento no estamos viendo esos ejercicios. Ya, entonces, ¿hasta ahí? ¿Todo bien? ¿No tiene ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Todo está claro. Ya, perfecto. Mira, si todo está claro, vamos a continuar. Ya, continuamos. Listo. Y tenemos ahora lo que es el ISO octano. Bueno, voy a hacer nomás una forma, pero ustedes ya saben que se puede hacer de las cuatro formas. Tenemos CH3, enlace, CH2, CH2. Y colocamos nuestro CH3 adicional. Vamos con el ISO nonano. Una pregunta, profe, esto se hace solo cuando es ISO, y cuando es el otro, ¿cómo era? Ya me olvidé. ¿Cuál otro? Es que si no me dicen, no lo saco. Es que aquí dice ISO. El otro era... Oxilo, fusilo. Ya me olvidé. Oxilo, algo así. Es que no lo entiendo. Si la entendiera, le voy a responder la pregunta, pero no lo entiendo. Es que la compañera le dice sobre las nomenclaturas anteriores. Sobre hilo o ano. Ah, ya, 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 listo, listo, ahí sí. Ya. O sea, sí, esto lo vamos a hacer con, en este caso, con los alcanos. Recuerden que los alcanos eran los que terminaban en ano y también comenzaban y terminaban con CH3. Recuerden que de esa variación de alcanos nosotros vimos los radicales alquílicos, a los que le sustituíamos ano por il o por hilo. ¿Verdad? Y bien, también vamos a tener esto aquí en la siguiente clase, que se va a llamar radical ISO. Que va a ser exactamente lo mismo, solo que en vez de, en este caso, quitarle, perdón, en vez de poner un CH3, al final ponemos un CH2 con un enlace. Y ya no se va a llamar ISO nonano, sino se va a llamar ISO nonil o nonilo. Ya. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Primero, apréndanse esta bien. Ya cuando sepan la teoría de cómo es que sale un ISO, ya ustedes, el siguiente que va a ser el radical ISO, se les va a hacer bastante sencillo porque es básicamente lo mismo, solo cambiando el nombre, y al final, en vez de colocar un CH3, colocamos un radical etilo. ¿Sí? Hilo, ese en el... Sí, pero esa es la siguiente clase. Ahorita no se me confundan con eso. Ya. La siguiente clase de química vamos a ver, si nos da también, vamos a ver este radical ISO y el prefijo neo. ¿Ya? Por ir avanzando, porque ya los radicales ya sabemos que son los mismos, solo que se van a quitar lo que es un enlace al final de cada cadena. ¿Ya? Entonces, ya radicales ya no le vamos a tomar un solo día, si toque solo una parte de la clase y metemos otra materia. Los que sí terminan en ano, en eno, en ino, eso sí les vamos a dar más tiempo. ¿Ya? Entonces, listo, tenemos esta ISO nonano. Vamos al último, que nos va a... que va a ser el ISO de cano. Y contamos cuántos tiene, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Y, perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro ISO de... Ay, no va a formar la figura. Ya, tenemos nuestro ISO de cano. ¿Ya? Y con eso vimos los principales diez alcanos, transformados en prefijo ISO. Ya saben, esta clase que se diferenciaba en que teníamos en uno de los extremos dos CH3. Como ustedes lo están viendo, dos CH3. Y al final, un CH3 normal, como siempre lo hemos visto. ¿Ya? ¿Qué se hacía? Si nos pedían de diez carbonos en mi cadena larga, es decir, de esta a esta, yo lo que iba a realizar es, en este caso, colocar los carbonos menos uno. Por lo tanto, si me pedían diez, iba a colocar nueve para dejar un espacio al que se iba a añadir en uno de los extremos. Y ahí sí me daba el diez. Si me pedían el de siete, hacía mi cadena larga de seis carbonos y dejaba un espacio para el que se iba a añadir y me daba el siete. Y eso, estimados estudiantes, del once al veinte, es exactamente lo mismo. Obviamente, ya pueden usar la simplificación. Verán que eso ya los hemos estudiado y no porque no los hemos practicado aquí, no quiere decir que no vayan a estar en alguna pregunta de alguna lección. Así que recuerden estudiarlos todos, practicar en sus hogares para que no se les olvide. ¿Ya? Entonces, déjenme terminar la grabación para comenzar con la otra clase.